¡Báilalo! ¡Arriba las palmas, pasión como te quiero! Mueca, indiferente hasta que entiendan Que tú y yo quisimos ser el sol Que la gente jamás podrá entender Que tú fuiste mi gran querer Solo mi Dios podrá juzgar este amor Solo tú y yo Fruto prohibido este amor A todo o nada Enséñame con tu mirada A todo o nada Y entenderé que eres tú Quien más me ama Mis pensamientos hoy se ahogan En mi almohada A todo o nada Enséñame con tu mirada A todo o nada Y entenderé que eres tú Quien más me ama Mis pensamientos hoy se ahogan En mi almohada A todo o nada Quien más me ama A todo o nada Reina, reina Reina de mi vida Esta canción es para ti Fabián Soria La noche me encontró Plagado de recuerdos Y tu voz estaba ahí Diciéndome te quiero Y otra vez vuelvo a sufrir Cuando me dejarás Te quiero yo olvidar Me puse yo a escribir La última canción Para tu cuerpo y para mí Está llena de momentos Y pasiones que viví Se me cayó una lágrima Cuando yo la escribí Pero ya no te veo Te estarás tan bonita Como el día en que me fui Por mi estúpido horror Hoy yo recuerdo Te perdí Ya me llegaste a odiar No me perdonarás Diez noches no dormí Mirando yo tus fotos Y esas cartas para mí Soy como una navaja Que me parece el corazón Se me cayó una lágrima Perdóname mi amor Un saludo enorme Para toda la gente de Chaco Corrientes de Misiones Para Néstor Castro El pato cantero La gente de Barranquera La gente de Pinedo Branco Suzy Vamos Con cariño Gracias Walter A los hermanos Serantoni A toda la familia hermosa De Pasión de Sábado Gracias amigo Humberto Ortiz Decisiones inmensas Ahí estamos